Todos a la cuarta edición de la Feria de la Lectura, que en este 2019 tiene el honor de presentar en su programa a Javier Sicilia, una de las figuras mexicanas de la poesía contemporánea más importantes, y que en esta tarde noche nos deleitará a todos los presentes. Para comenzar el programa, presentaré a las autoridades que nos acompañan. Se encuentra con nosotros el maestro Víctor Manuel Bernal Vargas, secretario general, en representación del ingeniero Arturo Dávalos Peña, presidente municipal de Puerto Vallarta. Está con nosotros también Javier Sicilia Zardaín, ex escritor, poeta, ensayista y activista mexicano. Nos acompaña también la licenciada Marina de los Santos Álvarez, directora del Instituto Vallartense de Cultura. Y también se encuentra con nosotros el licenciado Osvaldo Juárez Ortega, presidente de la Fundación Cultural Mecenas del Libro. Dando seguimiento al programa, daré entonces lectura a la asemblanza de nuestro invitado de honor. Javier Sicilia, nació en la Ciudad de México el 31 de mayo de 1956, es poeta, narrador y ensayista. Estudió letras francesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido editor de las Direcciones Generales de Difusión Cultural de la UNAB y en la UAM. Es guionista de cine y televisión, coordinador de talleres de poesía, fundador y director de El Telar, jefe de redacción de la revista de poesía, director de Ixtus, miembro del Consejo de Redacción de los Universitarios y del Consejo Editorial de Cartapacios. Colaborador de Cartapacios, Casa del Tiempo, Excepción, La Gaceta del Fondo de Cultura Económico, Proceso, Sábado, Siempre, Territorios, Uno más Uno, Versus y Vuelta. También es profesor de literatura, estética y guionismo en la UAM y en la Universidad de la Salle de Cuernavaca. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 1995 y fue premio José Fuentes Mares en 1991 por el cinematográfico Goitia, Un Dios para Sí Mismo. En ese ganó un Ariel y obtuvo con Jorge González de León este premio. Asimismo, es premio nacional de poesía Aguascalientes en el 2009 por Tríptico del Desierto. Javier Sicilia recibe de manos del Secretario General Víctor Manuel Vargas la entrega del reconocimiento. Así recibe también la entrega del libro Puerto Vallarta en mis recuerdos y un billete de lotería, ambos conmemorativos al reciente centenario de la ciudad. Qué honor para Puerto Vallarta que hoy nos acompañas aquí, Javier. Mira, hasta llovió, ¿eh? Un poquito aquí para este recibimiento y a través de mi persona recibe un caloroso abrazo y saludo de nuestro amigo, el presidente municipal, ingeniero Arturo Carlos Peña. Por ahí por un tema de agenda se disculpa, pero sabe de tu presencia el día de hoy. Quisiera haber estado aquí. Nos tocó el honor de poder darte la bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Y muchas gracias a todos y buenas tardes, maestra también. Muchísimas gracias. Mis sufrimientos, mis pasiones, mis percepciones sobre lo real, solo a mí me pertenecen. Son, dice Lanza del Basto, propiedad de la persona y solo a ella deben perturbar. Hay, sin embargo, experiencias tan brutales, golpes, poetiza César Vallejo, como del odio de Dios, que obligan a escribir sobre ellos, no para expresarlos ni para provocar a otros, ni para consentirlos en uno, sino para deshacerse de ellos clasificándolos mediante una forma, para apaciguarlos. Vuelvo a la lanza en la belleza. Buenas noches, ¿se oye? Pues muy buenas noches. Pues antes que nada es un honor estar aquí con ustedes. Ni qué decir del honor que es para mí, para la maestra Lolita, para este joven estar aquí con el maestro Javier Sicilia. Maestro, ante todo, quiero darle una calurosa bienvenida a Puerto Vallarta, comentar que nos sentimos honrados por su visita y agradecerle que haya aceptado la invitación. No es la primera vez que usted visita esta ciudad, ya que estaba aquí antes con letras en la mar. ¿Puede decirnos cuál fue la impresión que se llevó cuando vino anteriormente? En realidad siempre me han invitado a las letras en la mar, pero no he podido asistir, ¿no? ¿Quién eres de afuera? Es la primera vez que... Dos cosas que me impidieron llegar, pues, ¿no? Bueno, las veces que me han invitado estábamos en las caravanas por la paz, dándole voz a las víctimas a raíz del asesinato de mi hijo Juan Francisco, y no pudimos compaginar la agenda. Y me había por mucho tiempo también prohibido venir acá porque curiosamente y trágicamente yo traía un... Pero así como dice José Alfredo Jiménez en el Corrido del Caballo Blanco, cuando dice, no pases por Salamanca, que ahí el recuerdo me duele. Y yo no quería venir a Puerto Vallarta porque el recuerdo me dolía. No había estado aquí, pero mi hermano hace 15 años más vino de vacaciones, venía de vacaciones, había tomado la pista a la maxipista, y un Thornton lo aplastó y murió junto con mis dos sobrinas, dos de mis sobrinas, sobrevivió su madre y mi sobrino que es poeta también, ahorita tiene 25 años cuando sucedió el accidente, lo fui a ver a Guadalajara, estaba muy mal, tendría seis años, ¿no? Entonces, estas dos cosas que tienen que ver con una tragedia, con dos tragedias, me habían impedido, pero creo que era el momento de venir y estoy muy contento de estar y de, como lo dijo al leer el prólogo, parte del prólogo, ahora recargar mi dolor, que ya ha sido un poco restañado en la belleza de Puerto Vallarta, en la amistad de ustedes, en el mar, la playa, en todo lo que es esta la tradición de este puerto magnífico. Pero ahora sí podía dar mis impresiones. He caminado, lo he caminado desde ayer con mi esposa y verdaderamente estoy muy, muy contento, muy conmovido de esta feria, muy importante la labor que están haciendo. Ahorita estaba hablando con Marina, y hubo que involucrar a Paco Ignacio Taibo, traerlo para acá para que nos ayude y nos ayude a hacer más dinámica esta feria y a ver si le forzamos la mano y nos pone una librería del fondo, ¿no? Yo creo que hay posibilidades, lo estábamos comentando con Marina, y creo que está el lugar, la gente, lo que han hecho a nivel de la cultura, pues como una infraestructura, como unas bases para que eso pueda darse. Entonces yo estoy muy contento y esta primera vez me cautivó y me llevó mi corazón y me lo llevo, me llevo a Puerto Vallarta. Gracias, maestro. Sabemos que usted es un gran pensador y activista social, pero sobre todo queremos conocerlo como el poeta que es, como el poeta en su definición de persona, porque creo que el poeta no deja de serlo, aunque deje de producir poesía. ¿Cree usted que consiste su apego a la poesía, a su propia poesía, a pesar de haber dejado de escribirla? Bueno, yo creo que la poesía es el lenguaje de los lenguajes, es donde el ser humano expresa, o donde un pueblo expresa su etos, su alma, ahí podemos mirarnos de mejor manera. ¿Cómo decirlo? La voz de la tribu decía Malarmé, que era el poeta, rememorando al poeta del pasado, queremos conocer el sentido profundo de lo que era la tradición griega, que es un fundamento de Occidente, pues hay que ir a Homero y hay que leer a los trágicos. Si uno quiere conocer el etos de lo que fue la cristiandad en el medioevo, pues hay que leer al Dante, eran la voz de una civilización, de culturas inmensas, que por desgracia se han ido desgastando. Y yo creo que algo de lo que yo, parte de mi silencio poético, es que las palabras se han desgastado y el poeta ha sido reducido a espacios muy pequeños, y casi partes muy pequeñas del gran show mediático en que se ha convertido la sociedad contemporánea. Y yo prefiero guardar mi palabra en la urna del silencio. Pero bueno, hay poesía escrita, yo no creo que los poetas tienen que hacer como yo, a menos que vivamos una gran protesta silenciosa, pues tampoco tenemos ya la fuerza porque nadie nos oye, porque nos oyen pequeños grupos. Pero la poesía sigue siendo un referente fundamental del alma humana, del sentido y de la trascendencia. El sentido que está en la trascendencia, no en la inmanencia, y en el mercado, y en lo que hemos reducido este mundo. la poesía sigue siendo la mirada de lo otro que está en esto, en la vida misma. Creo que algo muy bonito es que usted habla de cómo el poeta tiene una audiencia reducida, y en esta ocasión tenemos pues un gran aporo de jóvenes, entonces yo creo que eso da mucha esperanza, ¿no? Sí, da mucha esperanza. Si los jóvenes escuchan poesía y hacen poesía, pues eso quiere decir que todo el país tiene posibilidad de vida, de vida profunda. Este joven de hecho nos preparó la lectura de un poema, seguramente que usted lo conoce porque es suyo. Solo ante el pelotón que lo ejecuta, pero se ha puesto a rezar e invoca a Cristo, no le alcanza el récord duro e imprevisto, de calles ni la befa y la disputa. Su dolor el viacruz se rememora cuando bajo las sombras amanece y a la venganza jacobina ofrece su cuerpo en cruz activo al activo cual la aurora. A Cristo imita en ese ciego día en que de pie enfrentado al soberano hace vivir su fe con su agonía. Vive al fin la verdad en esa muerte y en el cuerpo de pro que ya se inerte se muere la victoria del tirano. Maestro, ¿es el misticismo un tema para usted o acaso esto se debe al misticismo que por sí mismo envuelve a la poesía? Bueno, este poema que leyó Joel es tremendamente católico no místico ideológicamente católico celebrando la memoria del padre propio un gran resistente de la fe en un momento difícil para la fe que fue la cristiada, la época de la cristiada no es un poema místico es un poema católico lo único que los cacobinos se me dejarían venir encima con toda la cámara de diputados de senadores no les agradaría la crítica a calles a partir de esta celebración pero bueno mi meta más fuerte va hacia zonas místicas no hacia la expresión de lo ideológico católico esos fueron momentos pues católicos precisamente yo ideológicamente católicos no no creo que yo vibrara con pro su pensamiento ideológico ni con la ideología católica pero es mi madre como siempre he dicho en la iglesia y a veces uno tiene que rescatarlo ciertos rostros de lo ideológico católico pero en realidad mi mi meta va más hacia una zona una mirada mística si no estoy no sabía definirme si soy un místico pero si tengo una mirada mística y los místicos las miradas místicas son miradas de frontera ponen en crisis la propia ideología católica ahorita le di algún poema bastante escandaloso respecto a eso que tiene que ver y frisar con lo místico lo místico siempre rompe el discurso como la poesía la verdadera poesía rompe el discurso unilateral de lo ideológico a veces uno cae en pecados como este que acaban de leer como Neruda cayó en pecados ideológicos marxistas no es su mejor poesía esto tampoco es mi mejor poesía creo que es un buen soneto y creo que los católicos muy muy o todos estarán muy contentos de ese soneto pero mi beta va más hacia otro hacia la dimensión de lo que nos trasciende dios dice la mística y hay que creerle pues se llama teología negativa todo lo que podamos decir sobre dios no es dios no siempre lo reducirá y lo particularizará y dios y siempre más es tan grande como la experiencia de lo humano y los y el universo y de lo que nunca acabaremos de sombrear negativa usted dijo que es una ideología católica debo entender que es una ideología universal bueno lo católico quiere decir universal pero sabemos ya que lo único universal verdaderamente en el evangelio no es su catolicidad no son las iglesias protestantes no son las iglesias ortodoxas que se fracturaron en un solo corazón la sustancia de universalidad se llama el amor la calidad donde hay amor ahí está la presencia del reglamento de lo universal de dios y del hombre mismo perfecto usted y yo tenemos un amigo en común el año pasado el ayuntamiento de zapopan lo invitó a establecer diálogo con el poeta Ricardo Llanes ese mismo poeta fue el invitado de honor a esta feria el año pasado ciertamente eso tiene que ver con que ambos son escritores relacionados con esta ciudad pero cree que haya además de causalidades casualidades relevantes en estas felices coincidencias pues pues sí la poesía tiene eso es misteriosa es es enigmática teje puentes extraños yo a Ricardo lo conozco hace así 50 años ¿no? siempre ha sido un poeta que he admirado mucho bueno además Jalisco siempre ha producido grandes poetas grandes escritores es una gran tradición y yo me orgullezco mucho de haber el año pasado de haber leído mano a mano con Ricardo y le sigo teniendo mucha admiración me encanta que que yo lo haya seguido en el siguiente edición de este de este festival ¿no? que nos ha estado uniendo no solo el pasado sino el presente el presente curiosamente otra vez ¿no? me precede en esta feria y hace unos meses estuvimos en Guadalajara Jalisco en San Juan leyendo juntos así es fíjense que fue una perdón tenemos tenemos ya música ¡oh! eso es comunoso fíjense maestro que tenemos aquí a Mayra Arce que es una cantante joven que estuvo el año pasado precisamente la velada literaria con el maestro Ricardo Llanes y él se quedó muy contento por la autenticidad de su voz por la frescura y viene con su maestro que es el maestro Gonzalo de la preparatoria nacional de Puerto Vallarta orgullosamente universitarios entonces parece que nos tienen preparado algo por ahí para cantar y nos encantaría morir cuando en un rincón seguir creyendo que hay un dios que interesa de un tiro acá Y es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé Tantas batallas que inventaron mis heridas Dos incendios provoqué, tantos fracasos me probé Que yo no explico cómo compro toda vida Y es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intención al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta es por mi vida Tantos festejos reciclé, tantos amigos extrañé Tantos domingos muy lejos de mi familia Tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí Que los recuerdos me parecen de otras vidas Siempre voy detrás de lo que siento Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intención al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta es por mi vida Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intención al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta es por mi vida Y en esas noches de luna Donde los recuerdos son normal Me abrazo a mi guitarra y canto fuerte a mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me hace llorar Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte a mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me hace llorar Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intención al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta es por mi vida Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intención al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta Y por mi vida Yo creo que no Me reconcilia lo que yo siento y digo es un desastre Ustedes están en un buen lugar Cuídenlo Protéjanlo Pero la mayor parte de la república está destrozada Con crímenes inauritos Lo pueden seguir en las noticias Como ayer caminé a las diez y media, once de la noche por el malecón Me sentí como por primera vez desde hace muchos años En paz Seguro Pero donde yo vengo no estamos seguros Nos matan Feminicidios Homicidios Diez, quince gentes por semana Cada fin de semana es un horror Entonces lo que siento es un país roto Un país devorado por la no significación Por la violencia Que es una forma de la mudez El ruido De la negación De la cultura Pero cuando Estoy aquí Y veo reunida gente Alrededor de la palabra Donde uno puede caminar Y sentirse Que está en casa Siento que hay esperanza Cuando escucho Esta voz Cuando escucho a Joel Hay comunión Y donde hay comunión Hay una esperanza para este país Y hasta ahorita O sea, siento eso Lo que he sentido durante estos últimos Ocho años, nueve años Y así venía Pues ha sido Es un país en ruinas Un país roto Un país desesperado Un país huérfano Y Pero esto es lo que nos redime Y esto es lo que da Una Esperanza De que podamos Volver a restablecer Los significados Que son la vida De los seres humanos Y podamos Apartar de esto De nosotros La violencia El crimen La imbecilidad Porque no hay otra palabra Para definir eso Como me siento Dice Como poeta Ensayista Escritor ¿Qué consejo ¿Qué consejo Les puede dar A los alumnos De la preparatoria Para formarse Como poetas? Pues Antes que nada Leer mucha poesía Hay que desconfiar Hay que desconfiar De los poetas O de los escritores Que escriben más De lo que leen ¿No? ¿Sí? Hay que leer mucho Sobre todo Si quieres ser poeta A los poetas Sobre todo Sobre todo También a los poetas Que acompañan Su tarea Con la reflexión Como Octavio Paz Nombrar a uno Como Tomás Segovia Como su hijo Francisco Segovia Que es un hombre Que ha pensado Mucho alrededor De la poesía Como tantos otros Que hay Leer en voz alta Si la poesía Decía Octavio Paz Poesía de soledad Y de comunión ¿No? Se produce en la soledad Pero en el momento En que Se lee Se comulga ¿No? Es un acto sagrado Un rito sagrado Donde recuperamos Los sentidos Y no desdeñar La tradición A mí Hace mucho Que no Que no doy Talleres de poesía Tengo Muchas ganas De volver A dar talleres De poesía Y me Me confrontaba mucho No sé Cómo sea Decir Habría mucho Que hablar al respecto Porque Lo que Yo Mi generación Y su generación Es casi un salto cuántico Por los medios De comunicación ¿No? Me siento otra vez Como paréntesis Estaba en la feria Internacional Del libro Precisamente Fui a presentar El deshabitado Y estaba Pues así Pero del momento En que salí Junto a mí Había un montón De chavitos De la prepa Pero Cientos Cientos Haciendo cola Para Yo le pregunto A mi editor Le digo ¿Quién es? Me da un nombre Le digo ¿Quién es? Dice Es un bloguero Muy importante ¿No? Yo eso no lo sé O sea Es un mundo Que me rebasa Pero yo soy Somos una especie De cromañones Frente a ¿No? En lo que es la Entonces hay un salto Que yo no sé Y como ya no he dado talleres No sé cómo Ni cómo influye el blog Ni cómo influyen Estos nuevos medios De comunicación En la Forma de la escritura Pero sí les diría algo No desdeñen La métrica Yo daba Siempre Es la tradición No desdeñen La rima Aunque no lleguen A escribirla Apréndanla Son las bases Es el fundamento De la literatura De la poesía No podemos Desecharla Porque ya está rebasada No Yo siempre A mi salud Me decía Porque todo mundo Todos cuando tuvimos 15 años Y queríamos Empezamos Escribir poesía Que queríamos ser Rambó Y Rambó Que era un genio Como Mozart Pues nomás se dan Uno a veces Cada mil años ¿No? Pero Y entonces llegaban Los muchachos Y querían ¿No? Que querían Digo Pero es que ustedes Tienen al Rambó De las iluminaciones Y de la temporada En el infierno El último Rambó De los 18 años De 19 años Estábamos hablando De un genio Pero detrás de Rambó De 18 años Estaba el Rambó De 13 De 14 Que era un maestro Del soneto Y era Un maestro De la rima No se llega A lo que llamamos Poesía libre Sin haber introyectado La tradición ¿No? Yo sí se los Aconsejaría Que no la desdeñen Porque es importante Recuperarla E incorporarla A lo nuevo ¿No? Esos son los consejos Que les daría Gracias Maestro Creo que este es el momento Para comprometer Al ayuntamiento Usted dijo Que le encantaría Dar por ahí Un nuevo taller De poesía Yo digo Que estaría muy bien Que el ayuntamiento Le invitara A hacer por aquí Un taller Aunque sí ¿Cómo va el maestro Marino? Ya se armó Y ojalá Que sea un taller Que pues sí Tal vez se abra Para los consagrados Pero sobre todo Para los jóvenes ¿No? Son los jóvenes Realmente Quienes verdaderamente Creo que Que son Quienes más prometen Porque tienen todavía Mucho camino Que recorrer Y eso sería Muy bueno Dígese maestro Que Esta ha sido Una velada Agridulce Porque usted Nos ha hablado De todo lo que Ha hecho Como activista Ahora que hablaba De los medios Masivos de comunicación Mi hermana y yo Tenemos una página De Facebook En la que trabajamos Con la búsqueda De personas desaparecidas Y ciertamente Es muy doloroso Ver la cantidad De nuevas solicitudes Que llegan cada día Para que se haga difusión De personas desaparecidas Pero También a mí me parece Muy esperanzador Ver toda la solidaridad Que existe En cuanto a la búsqueda De esas personas Y como si se hacen escándalos Desde un principio En las primeras horas Es tan posible Llegar a encontrar personas Entonces Pues yo creo que también Sería un llamado ¿No? A que nos ayuden con eso Ayúdenos Cuatro horas Son fundamentales Veinticuatro horas Son importantísimas Entonces También pues que todos Sepamos Si es una mujer La que se pierde Aunque no hayan pasado Setenta y dos horas Una alerta Alba Si es una niña O un niño Aunque no hayan pasado Setenta y dos horas Una alerta Amber Y se puede encontrar La persona Con mucha más facilidad No tiene la autoridad No tiene la autoridad Por qué decirte Que te esperes Setenta y dos horas Desgraciadamente No hay una alerta Así para los varones Adultos Pero yo creo Que la debería de haber Creo que todos Deberíamos tener El mismo derecho A ser buscados Pero bueno Luego de este paréntesis Amargo Le vuelvo a preguntar Maestro ¿Cree usted Que se puede hablar De distintas etapas En su poesía? Usted acaba de hablar Del jambó niño Que se apegó Al método clásico Luego nos habla De ese jambó genial Que ya Que ya se vislumbraba Creo que de la misma manera Era casi todo escritor Por no generalizar Porque creo que sería casi Fácil decir Que todo escritor El que lo es de veras Tiene fases Distintas en su poesía Si es así ¿Cómo cree que esas fases Se pueden relacionar Con su yo biográfico? Hijo Yo 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 nací Escuchando poesía Mi padre la poeta No vivió Yo de la poesía Y es más Cuando murió Nunca publicó Y yo reuní Sus trabajos Y los publiqué Bajo un título Que se llama Una edición Casi de familia Bajo el árbol Del drago Un árbol De las islas canarias Mi padre Mi familia Su padre era de allá Mi abuelo Y mi padre Me leía Leía muy bien Poesía Fuera de sabía Sabines Lo que mi padre leía Mejor que sabines Era un gran Vecidor De poesía Y me leía Sus poemas Cuando nos leía Y sus poetas Favoritos Entonces A mí lo que me Sorprendía No son las imágenes De la poesía De lo que me leía Mi padre Sino la música ¿Por qué? Porque había música En el pueblo Y mi padre Que era un Poeta nato Poeta que Oía No sabía No sabía Qué Explicarme Fue gracias A Gonzalo Celorio Cuando entré A la universidad Y después En un seminario Que tomé Con Tomás Segovia Que me Me enseñaron El misterio De la música De la poesía Y entonces Yo traté De apropiarme De ese De ese De ese hecho ¿No? Aprendí bien métrica Todos Se puede No saber De ese tipo De cosas No digo Que lo sé Todo Y me apegué Toda mi La mayor parte De mi obra Está En métrica Y sobre todo La silva ¿No? Y La La lira ¿No? La lira Que es una Es una figura Muy Y muy española Muy de la lengua Muy de nosotros No existe en lira Más que en la tradición De la lengua española ¿No? San Juan de la Cruz O Fray Luis de León Bueno Concha Conchurquiza También No es lo mejor De concha No la manejo Muy bien Lo mejor De concha Lo quise Son sus sonetos Generalmente Y entonces Traté de apropiármela De dinamizar Y Esta figura Fue así Hasta que Ya Sentí que era mía Y ya muy tarde Después de 30 años Casi Estoy hablando De 1982 A 2004 2004 Poco antes Escribo un libro Un libro ya Lo que podíamos llamar Poesía libre ¿No? Pero había Introyectado De tal manera La métrica Que Ya era libre En ese sentido Porque ahí estaba ¿No? Sin necesidad De estar Practicándola Y Después Tético Del desierto ¿No? Que son las dos Digamos que son dos momentos Dos parteaguas Y un Tercer Quién sabe Hacia dónde iba Que es el último libro Con el que cierro Que es Vestigios Donde Comprimo mucho más El verso A partir de este Conocimiento Del verso libre Digamos que hay tres etapas En la exploración De De la creación Poética No de los contenidos El contenido siempre ha sido el mismo ¿No? La presencia La búsqueda Del misterio De Dios En la En la realidad humana Y la dimensión De esa realidad humana En la profundidad Inmensa E infinita De Dios ¿No? El tema es el mismo La aproximación Tiene tres etapas Yo diría Pero eso es natural ¿No? Albert Camus Decía Que un escritor Se mueve Sobre dos Tres ideas Las cuales Hacia las cuales Su alma Se abrió Por primera vez Al mundo Y en realidad Es eso El escritor El poeta Está Ahondando Ahondando En eso Que se le reveló Esas dos Tres cosas Que se le revelaron Al principio ¿No? De su existencia Y digamos Que esas son En mi caso En poesía Esas son Esas tres etapas Maestro He hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto No me sea indiferente Es un monstruo Es un monstruo grande Y pisa fuerte Toda la pobre inocencia De la gente Es un monstruo grande Y pisa fuerte Toda la pobre inocencia De la gente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que el engaño No me sea indiferente Si un traidor puede más Que unos cuantos Esos cuantos No lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Que esa hociada es el que tiene que marcharse A vivir una cultura A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande Y pisa fuerte Toda la pobre inocencia De la gente Un monstruo grande Y pisa fuerte Toda la pobre inocencia De la gente Muy importante Yo no sé indiferente En la que estamos viviendo Gracias Yo quisiera Bueno Voy a leer un poema Quiero introducirlo Erótico Religioso La parte mística Son cinco sonetos El erotismo San Juan La Cruz Es un maestro De eso Santa Teresa Es una tradición Donde la mística Sobre todo En lengua En lengua española La tradición española Se ha expresado No quiere decir Es decir Cuando uno lea San Juan de la Cruz Y no le dijeran Que es un místico Y que habla de Dios Uno estaría leyendo Poesía erótica De hecho El cantar El cantico espiritual Es una paráfrasis Uno de los grandes Poemas eróticos De la De la Biblia Que es el cantar De los cantares Un poema Que le costó Mucho trabajo A la tradición Cristiana Y a la tradición Judía Incorporarlo En el canon Pero por qué Y esta es la genialidad ¿No? Yo creo que San Juan Cuando empezó a escribir Sus grandes poemas De amor Se preguntó ¿Cómo le explico A gente Que no ha tenido La experiencia Que yo he tenido De Dios? Para poner un análogo ¿Cómo le explico A un ciego De nacimiento Que es la luz? ¿No? Y San Juan Genialmente Porque es una genialidad Intuitiva Porque además Su relación Con el Eros Era bastante Desagradable Había estado En el hospital De las bubas Es decir Atendiendo Cuando jovencito Chiquito Para ganarse la beca Y que lo pudiera Mantener En sus estudios Pues viendo Sifilíticos Y viendo gente Muy De los De las perversidades De la sexualidad Y del Eros Pero tiene una intuición Genial No sé de dónde La saca Y él dice El Eros No es la experiencia De Dios Pero es Como si fuera ¿No? Es decir ¿Cómo le explico A un ciego De nacimiento Que es la luz? Tendría que buscar Metáforas acústicas ¿No? Esta experiencia Es la experiencia Más fuerte Que todos los seres humanos Tenemos En nuestra vida Psicofísica Y es también Del orden De lo inefable Pero puede Decirse O aproximarse Entonces Estos sonetos Que voy a leer Y me gustaría No sé siquiera Porque Es un diálogo Entre Jesús Y María Magdalena Se llama Se llama Las bodas místicas Entonces me gustaría Invitar a una Muchacha Que lea Los sonetos De María Magdalena Habla Son Cinco sonetos Sonetos Dos x Que se Gracias. No voy a decir, está, como si se lee el nombre de una mujer, tiene que decir quién habla, ¿no? Yo no voy a decir quién habla. Cuando hablo yo, Jesús, cuando habla ella, es María Magdalena. No te vayas, tu ausencia me lastima. Hay tantas otras cosas no tocadas que un instante en tus brazos bastaría para colmar el mundo y lo diverso. No te vayas. Está oscura la noche y aunque todo se pierda en la tiniebla, te acecha una secreta maravilla. Mi amor, esa otra sombra, ese otro mar que apacipa el deseo. No te vayas. Desde mi eternidad ya te aguardaba. Desde esa eternidad por la que fuiste, Dios me ha dado este instante en los instantes para que por mi cuerpo el Padre sienta que en mi lecho volviste al paraíso. No te vayas. Déjame ir. No quieras retenerlo. No insistas otra vez. Me da vergüenza pensar por un momento que fui tuya. Me ha bastado sentirte en la distancia. Besar tus vestiduras a ustedes, para saber que he vuelto al paraíso. No te vayas. No te vayas, María. No me dejes. Lo que tomas de mí es poca cosa. No se descifra el día con mirarlo ni se sacia el deseo en la distancia. Quédate, amor, y deja que tu cuerpo se apacigua en mis labios como el día apacigua su ardor en la blancura. La noche se ha cernido entre nosotros y todo se diluye y todo es polvo junto a la desnudez que nos aguarda. Quédate aquí en mi lecho. No te vayas. Que nuestro abrazo sea como antes. Que en tu blancura el mundo se redima y el reino por tus besos vuelva a hacerse. Perdóname, Señor. No me sabía tan blanca ni tan bella. Tengo sucios los labios de saciar otros deseos y mis ingles manidas y galladas. Perdóname, mi amor. No comprendía de tanto avergonzarme ante tu cuerpo que en tu lecho se cifra toda carne y se redime el mundo con tus besos. No tengo ya vergüenza que oponerte, ni velo, ni vestido, ni sandalias. Solo un vasto deseo me domina. Tengo una pasión oculta que me impulsa a perderme en la cima de tu lecho y a aliviarme desnuda entre tu reino. Hoy conozco delicias más profundas que el dolor. Si es mi cuerpo lo que siento o el tuyo, no lo sé. No sé si es gozo o dolor lo que corre por mis labios. Hoy conozco delicias más profundas que el temor. Mi amor, mi amor. Tu caricia es un gran viento que sacude mi piel y me extravía. Tus labios, un teñido de salterío donde encuentro el olvido de mí mismo. Hoy conozco delicias más profundas que el amor. Si tu cuerpo no es el reino, no sabría, mi amor, que son los cielos. Ni el sueño donde todo al fin concluye, ni la alta desnudez del paraíso. Muchas gracias. Maestro, nos lee un poquito más y luego escuchamos más música. Nos lee un poquito más y luego nos lee un poquito más. No, pues no nos aburrimos. Para eso queremos estar aquí. Este es un libro que se llama Lección, es un libro donde dejo la métrica a este nivel. Y la lección quiere decir, a ver, introduzco un poco porque es importante. Antes del libro, lección quiere decir lectura, lección en latín, pero tiene que ver con la forma en que leíamos antes, bueno, leíamos nuestros ancestros medievales. Antes de la aparición del libro, en el siglo XII, el libro aparece en el siglo XII, siempre nos dicen que Gutenberg es el creador del libro. No, no, Gutenberg lo dotó de alas, como los imprenta, ¿no? Pero el libro aparece en el siglo XII. Antes del, hay varias reformas, antes del XII, había una cosa que se llamaba el códex, o las páginas cantantes, o el viñedo del texto, diría Illich en una metáfora. Y era una cosa espantosa, ¿no? No había márgenes, no había separaciones entre palabras, no había puntuación, no había notas al pie de páginas. O sea, lo que conocemos como libro no existía. Y esta cosa, este masacote, ¿no? Porque página viene de arar la tierra, o sea, es el Pagos, es la tierra. Y lo que hacía, el que escribía era como ararla, ¿no? Porque hay el viñedo, y el tipo de lectura era distinta, era una lectura en voz alta. Nadie podía leer en silencio, como ahora leemos. Eso lo permite la página del libro. Cuando se hacen en el siglo XII, XIII, esta reforma se, por diferentes lados, a alguien se le ocurre separar las palabras, a alguien se le ocurre meter, etc. Hubo cerca de 16, 17 reformas al códex, y surge el libro, que cambia, y surge la universidad. La universidad nace con el libro, para que no nos digan que la página web no es otra cosa, tecnológico, esto no es la universidad, la universidad es el libro, ¿no? Pero el Alexio, había que cantar. Si van a un monasterio, o si van a una sinagoga, van a ver lo que era el Alexio, lo que queda del Alexio, se canta, ¿no? Incluso se mueve, era casi, ¿no? Nadie podía leer en voz alta. De hecho, cuando uno ve a San Agustín, uno lee las confesiones, de repente San Agustín comenta por ahí que fue a ver, a visitar a San Ambrosio, que era su maestro, entró a su celda, y queda maravillado, y se estaba leyendo en silencio, no podía creer, era casi imposible, ¿no? Y San Ambrosio, pues parece que sí le había logrado leer en silencio, tal vez enmascullando, ¿no? Entonces, esta lección, como se aprendía, eran los colegios monásticos, ahí se quedó, se quedó en el monasterio, reminiscencia de la lección. No era como el libro, no se reflexionaba alrededor de un autor, sino como decía Illich, era como ir caminando por un viñedo, ¿no? Y algo llamaba la atención, y uno tomaba ese fruto y lo embascaba, ¿no? Así dicen, es casi somático, lo dice un monje, dice, cuando acaben de descascararlo, lo traguen, regurgítenlo y vuélvanlo a masticar, como si estuvieran rumiando, para sacar su sustancia, su sustancia, y bueno, la lección se hacía con la Biblia, con el Evangelio, nomás había dos libros en ese momento, en Occidente, que era el libro de la naturaleza y la Biblia, y uno trataba de entender los misterios de lo que Dios nos decía a nosotros a través de estos dos libros. Entonces, yo me puse un poco a practicar esa lección para escribir este libro, y los títulos de, es decir, ¿qué me dice ciertas cosas del Evangelio o de la Biblia con respecto a mi mundo? A veces, la mucha flojera ir a la misa, porque el cura lo único que repite son cosas que ya no nos tienen que ver con nosotros, es decir, cuando leen el Evangelio, pues, nos hablan, no tienen que ver con la realidad, yo quería entender qué me decía eso, y el poema que les voy a leer es el primero, que tiene por título Juan 21, 23, ese, este es del Evangelio de San Juan, en el versículo, en el capítulo 21, el versículo 23, que siempre me ha llamado la atención, podríamos disertar mucho sobre esto, pero en ese versículo, ya con Jesús resucitado, va Juan, lo llama Pedro Jesús, y Juan va detrás de él, y entonces, Pedro se siente celoso, y le dice, ¿y este güey qué? Juan no dice así, pero, dice, ¿y este qué? Y entonces, él le dice, a ti, si yo quiero que permanezca así, hasta que vuelva a ti, ¿qué te va? ¿qué te importa? Y luego comenta, esta parte del versículo que me interesa, comenta Juan, esto hizo creer que Juan, a toda la comunidad, que Juan no moriría, que viviría hasta el regreso, por eso digo que se puede comentar mucho, por qué pensaban así, por qué pudo hacer este comentario, porque ellos estaban esperando la inminente vuelta de Jesús, y pues todavía lo hablamos de esperar, pues no regresan, pues no, y de ahí se complicó, entonces, esto tiene que ver con eso, y dice, todo el día buscamos en las rocas, en los encantilados, donde el mar, en el límite, le buscamos, bajo el dado del sol y la luz que roía la memoria, no había nada, señor, tan folo el fuego mineral del día, los troncos de las viñas, y Juan, cuantos años llevábamos buscándolo, una breve mención en su evangelio, de que no moriría, lanzada ahí como una oscura runa, una breve mención, como la que Homero dejó del rey de Asina, y nos embarcó con Seferis, recuerdas que decía, los ojos de San Juan no se cerraron, un gemido, un tañido de bronce que ya nadie escucha cual rajada campana, así también sonaba nuestra insensata travesía en medio de ciudades sin misterio, pero Patmos, que es Patmos, una isla donde todo está en suspenso, en medio de las venas de las rocas, como si el apocalipsis ya hubiese sucedido, pero la regeneración no apareciera, y Juan, un cuerpo muerto con los ojos abiertos, los ojos de San Juan no se cerraron, están tan abiertos, tan horriblemente abiertos, como un doble vacío a nuestro lado en todas partes, como un oscuro signo grabado en nuestra ser, un asombro, un terrible vacío, ahora lo sé, que venía con nosotros desde siempre, desde que partimos en su búsqueda, y después, desde que tú, el otro, prometiste volver y no volviste, desde que Juan, ahora lo sabemos, te aguardaba en las playas de Patmos, y a él llegó la muerte antes que tu regreso, los ojos de San Juan no se cerraron, un vacío que viene a todas partes con nosotros, un vacío que viene a todas partes, y tu resurrección, y la suya, la que tú le otorgaste cuando en las playas del lago Tiberiades dijiste a Pedro, y si quiero que así permanezca hasta mi vuelta, a ti que te va, y el cordero místico, y los siete sellos, y la muchacha que amean en un hotel de Cholula cuando apartía Patmos, y en cuyo cuerpo percibí el reflejo de la inmortalidad, y el descenso a los infiernos, y el alma que tendrá que cruzar temblando los pasadizos de la muerte, y la Jerusalén celeste como un gran sueño que arrastra junto con las revelaciones y lo real, el torrente oscuro de un mundo que ha perdido de vista su sustancia, la promesa de tu rostro, de tu vuelta Señor lentamente borrada bajo capas de inquisiciones, de bulag, de milagros simulados, los ojos de San Juan no se cerraron, y yo divago contemplando sus ojos, y me pregunto si acaso, en aquellos ovalos saítos, suspendidos entre el adentro y el afuera, entre la vida y la muerte, en esas cavidades que contemplan la noche, y guardan en su espera una ambigua respuesta, si acaso en ellos, donde converge en la oscura trinidad, el horror del último día, tu postergado regreso y el desierto, si acaso contemplan la bienaventuranza eterna, la forma del amor de aquellos que vivieron un día entre nosotros, de quienes permanecen en sombra de oleaje, y recuerdo en el océano sin fin de tu resurrección, mientras aguardan que todo se complete y que tú vuelvas, o tal vez no, nada perdura salvo esos ojos abiertos, la nostalgia de esos ojos abiertos, que nos miran y miran el vacío, donde andamos a tientas, en busca de un signo, de un vestigio, mientras el día enciende las ásperas rocas, el rojo desplandor de las mareas, y sus ojos, extrañamente abiertos, como dos oscuras runas, donde leemos la esperanza y la desesperanza, los ojos de San Juan no se cerraron, todo el día bajamos de las rocas, de los acantilados descendimos todo el día, con los ojos de Juan grabados en el alma, y del fondo del mar, sobre la playa inhóspita, sobre el vacío, una paloma cruzó contra la luz, como un relámpago que hiere la mirada y resgarra las sombras, los ojos de San Juan no se cerraron, si fuera eso lo que sus ojos miran, si acaso fuera, entonces sabríamos, que todo está cumplido, gracias. ¿Quieres música maestra? Maestra Gonzalo. Dime, Dime, ¿Por qué la gente no sonríe? Dime, ¿por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres mal heridos? Dime, dime, ¿por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime. Dímelo, Dios, quiero saber. Dime, ¿por qué te niegas a escuchar? Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo, Dios, quiero saber. Donde se encuentra toda la verdad. Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Dime, ¿por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué nos has dejado solos? Dime, dime, ¿por qué las manos inactivas? ¿Por qué hay mendigo de la calle? ¿Por qué las bombas radioactivas? Dime. Dímelo, Dios, quiero saber. Dime, ¿por qué te niegas a escuchar? Aún queda alguien que tal vez rezará. Dime, ¿por qué te niegas a escuchar? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Pero yo no ¿Por qué la gente no se fríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres mal heridos? Dime, dime ¿Por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime No, pues le dice que un último poema Pero yo digo que sí, pero hágalo largo Ya que me dicen que uno no más que sea largo, largo Hay un Esta pertenencia tríptico del desierto Es el canto 3 De la sección que se llama La estría en el yermo Y bueno Es un diálogo con un gran poema de ellos Empieza De los cuatro cuarteles Que empieza dark, dark, dark Yo retomo eso y verán Como lo inicio Pero la base del tema Hay una idea Que me gusta muchísimo Hablando Cuando me hizo la pregunta Sobre Dios Sobre Iván O'Leo Hablamos del poema Y sobre el amor El tema tiene que ver el amor La tradición Kabbalística Judía Hay un concepto Que se llama el Zinzum Zinzum Que tiene que ver con la Kabbalah Y el Zinzum dice Que en realidad La creación Bueno nosotros La tradición nuestra Y parte de la tradición hebrea Dice que crea mediante la palabra Y esto va en consonancia De alguna manera Habría que hacer cuentas Para entender que sí Y lo que dice este El Zinzum La idea del Zinzum Es que en realidad Dios creó Retirándose De sí mismo No sé si Hay una contracción De Dios De hecho El poeta El que habla Se retrae para dejar Que la palabra sea No sé si me flipa Hay un hueco Simone Bale Una gran mística Filosofán Murió muy joven Se la recomiendo Fantástica Pero Ella retoma Le del Zinzum Ella viene de tradición judía La deja Conquetea con el cristianismo Pero como es una mística No se queda Ni en ningún lado Hace su propia Interpretación del asunto Y ella dice Que la encarnación El acto En el que Dios El totalmente otro El señor de los ejércitos El que habla del cielo Y la tierra Cuando se encarna Este acto Que celebramos En la Navidad Es un segundo Zinzum Es decir Dios Se retira Absolutamente No sé si me explico Se retira En su poder Es decir De hecho El acto De la creación Es un retiramiento Del poder Dice la tradición Porque si Dios Fuera Total No habría posibilidad De que fuéramos Solo habría Dios Solo en el En el retrellamiento Hacemos que exista Lo otro Y después Hace un acto más Se encarna ¿No? Londero Un gran filósofo Católico Dice Para explicar La encarnación Es como si Dios Se hubiese suicidado Yo siempre les pongo Este ejemplo Analógico Un poco chusco Pero Imagínense Si mañana Abrimos el periódico Cualquiera Todos están Ocho columnas Y nos dicen Slim Ven Agarró Vendió todo Y repartió su fortuna Entre los pobres Y se fue a vivir En la Pichurrieta Casa más fea De Ciudad Tzahualcóyotl Primero monólogo Creeríamos Confirmamos Y resulta Que sí Y nuestra Segunda Reacción Frente al Fenómeno Además de Nuestras hombres Pues qué Pendejo Es Slim ¿No? Bueno El acto De la encarnación Es de esa naturaleza O sea ¿A quién se le ocurre Renunciar al poder? Y ponerse en estado De criaturalidad ¿No? Y yo pensando En el Pensando en el hueco Yo creo que el amor Es hueco El verdadero amor Es impotente Es un hueco Los padres Que aman bien A sus hijos Que amamos bien A nuestros hijos Sabemos que La mejor forma De que el hijo sea Es retirándose ¿No? O sea Si los aplastamos Una buena relación Nace de Que yo doy un paso Hacia atrás Para que tú Tengas espacio Y el otro Da espacio Hacia atrás Para que yo Tenga espacio Es una renuncia Es una renuncia No es poder ¿No? Si a los hijos Hay padres Que aplastan A sus hijos ¿No? Y el amor También hay En los celos Todo eso Aplasta al otro La sutileza Del amor Es hueco ¿No? Lo sabemos Y por eso Cuando no Cuando no hay eso Nos acabamos Haciendo daño ¿No? Bueno Con esto Cierro Tiene algo que ver Con eso ¿No? Y retomo El dark 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 Voy traducir De muchas formas Elliot Y yo digo Hueco 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 Todo viene Del hueco La palabra Y el cosmos La luz Y la tiniebla Los espacios Los espacios Vacíos Y las aguas De arriba Y las de abajo Todo viene Del hueco Las bóvedas Del cielo Las lumbreras Los cielos Los ciclos De los días Lo viviente La uva Que fermenta En tu entraña Y vuelve Con los meses Todo viene Del hueco Y del hueco La vida La historia Y sus prodigios El tiempo Y el reloj Y tú Y yo Y nosotros En lenta Procesión Hacia lo hueco Porque no hay Más que hueco Porque todo Es del hueco Y al hueco Pertenece Incluso los banqueros Los saciados De sí Los que pretenden Aumentar un codo A su estatura Dominar la caída Del caivello Y llenar el vacío Distinguidos políticos Señores empresarios Custodios Custodios de la fe En el progreso Todos vienen Del hueco Y al hueco Se dirigen Empobrecete Toda hija Del hombre Hasta volverte Nada Porque solo La nada Es la presencia En el tiempo Porque solo La nada Es la presencia Porque solo La nada Porque solo Así los artesanos Van moldeando En la arcilla La arcilla En la fabricación De una campana Pero es el hueco Quien permite El sonido Así abrimos Ventanas Y puertas De una casa Y es el hueco El que acoge La luz Para habitarla Empobrecete Toda Hija del hombre Hasta hacerte Vacío Porque aquello Creado Que te asombra Es el hueco Del Dios Que se retira Porque aquello Que ves En Navidad Es la modez Del Dios En su palabra Porque aquello Que miras En la pasco Es el hueco Del Dios En su renuncia Y eso Que no eres Es lo único Que eres Y ahí Donde no eres Es posible La vida Y yo Pitia de Delfos Virgen roja Hija de Éxar Encerrada En los muros Del sanatorio De Ashford Civila De tres mundos Vi Más allá De la Ubris Tras de la cruz Gamada Y el horror De los lager Tras el júbilo Atroz De las dominaciones Futuras Vi al Dios Resplandecer Como nada De sí Como ligero Viento En la brisa Del alba Como hueco Y estría Como la suave Huella Que deja Un caminante Al bajar La marea Vi al Dios Resplandecer En la ausente Presencia Del secreto Y en la luz Que resuena En el silencio Empobrecete Toda Hija Del hombre Y no guardes Del Dios Y de alguna Porque una idea Sería demasiado Empobrecete Toda Hasta la nada Porque solo En la nada El hueco Del amor Se hace visible Porque solo En la nada El hueco Del amor Porque solo En la nada En el brillo Desnudo De la nada Muchas gracias Bueno pues no me leyó Un poema largo Pero me leyó Un poema de eternidad Muchas gracias maestro Parece que las autoridades Están por aquí Creo que anda por aquí La maestra Iberito Pete También ¿Verdad? Amo No sé Que no te veía Iberito Bueno pues Pásenle Invitamos a Iberito Pete Y a la licenciada Marieta de los Santos Álvarez Para entregar Un reconocimiento A Javier Cecilia Por su participación En esta Es un presente Perdón Como Agradecimiento Por su presencia En esta cuarta edición De la Feria de la Lectura La licenciada Iberito Pete Es ingresada De la licenciatura En artes visuales Para la expresión plástica Por la Universidad De Guadalajara A la fecha A la fecha Ha realizado 26 exposiciones Individuales Presentando diversos Proyectos de pintura Instalación Grabado Y libro de artista Iberi es Fundadora del taller Libre de pintura Del centro cultural Cuale Y dirigió El taller de artes Gráficas La raya Del mismo centro Sumando con ello 25 años De experiencia docente Actualmente Se desempeña Como profesora Investigadora De tiempo completo Y coordinadora De la licenciatura En artes visuales En el centro Universitario De la costa De la Universidad De Guadalajara Pues Iberi Mientras le entrega A Javier Este detalle Ahorita lo va a enseñar Está hermoso Gracias Iberi Yo antes de que se vaya Iberi Yo si quería Pues agradecerle A Javier Su presencia Gracias por tu amistad De tantos años ya Javier Gracias por Recordarme también Un poquito De mi tierra Cuernavaca Morelos Me entra nostalgia Y pues nada Queríamos Pensé Que le podemos Regalar a Javier Algo especial Independientemente Por supuesto Del reconocimiento De nuestras autoridades Y que mejor que Un obsequio De manos De nuestra artista Que tenemos mucho orgullo De que es de casa Es patasalada Es de aquí de Puerto Vallarta Tiene muchos años trabajando Es una artista plástica bien completa Ya escuchamos parte de su semblanza Y lo hizo con mucho cariño Es un grabado efectivamente Este es un grabado Es una lámina de metal En este caso es aluminio Y hay punta seca Y es una técnica Como una colografía Que es una mezcla Con un polvo de metal también Y se hace la textura Entonces son dos Dos entradas de tinta Y bueno Es un grabado Que se para una carpeta En conmemoración En el 400 aniversario De Quijote Que se editó En Guanajuato Varios Varios artistas Participamos Y se hizo especialmente Para conmemorar Y vuelves a ser Un Quijote Un detallito especial ¿Eh Javier? Ojalá que la hayan pasado muy bien A nombre del Ayuntamiento De Puerto Vallarta Nuestro presidente municipal El ingeniero Arturo Dávalos Del Instituto Vallartense de Cultura Del Grupo Mecenas De nuestros amigos del Tintero Que estuvieron también con nosotros Algunas autoridades Que nos acompañaron Muchísimas gracias Sobre todo A nuestros jóvenes De la prepa De la Universidad de Guadalajara Muchas gracias chicos Por su entusiasmo Por sus ganas De estar esta tarde noche Con nosotros Y sobre todo Gracias a ustedes Por haber estado Pues atentos A esta poesía A esta velada Sobre todo Con jóvenes Que son Como bien decía Javier Nuestra esperanza Son nuestro presente Y también nuestro futuro Y bueno Pues la feria Continúa Unos días más Hasta el domingo Tenemos ahí los programas Se los van a hacer llegar Para que lo compartan Con la familia Y que vengan todos Que vengan todos No solamente a comprar libros Sino también a escuchar Las charlas Las presentaciones de libros A escuchar música A escuchar poesía Como en este caso Y a correr la voz Por favor Hay que leer mucho Mucho Muchísimo Y bueno Pues gracias a la esposa También de Javier Que estuvo aquí con nosotros Muchas gracias Por acompañarlo Por ser su compañera Que tengan muy buena noche Y muchas gracias Aplausos 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 Gracias.